Se cansó de esperar acostada en la cama Y llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que llene en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Mi amor baila a veces, se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que llene en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar Se cansó de esperar Recostada en la cama Ella necesita que duerma en su cama Que llene en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama